Baila Es que lo anduve a la cama, se pone puestado A suelta, suelta, suelta Cuéntalo, no se va a caer Si se cae, no va a caer No se va a caer Estaba bailando Gigi Ya no va a bailar Estaba bailando Gigi Estaba bailando Gigi Estaba bailando Gigi Estaba bailando Gigi A ver No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.